No te preocupes, fue la iniciativa El tiempo que no sobra para que prendas ativa Y no puedo negártelo Que hay motivo suficiente para que puedas gustarme Y el humo pasártelo De boca a boca para no poder olvidarte Y tranquila, no te muevas Déjate Al oído me susurra Mátame Que esta noche quede entre tú y yo Una noche loca, loca, los dos Si no la cuida mucho se le va Y si no se le da, a mí sí se me dio Yo me imagino Los vidrios empañados con los ojos colorados Tú gritando encima mío Si supieras que me imagino Me vuelvo a hacer un ángulo Pensando en ese tulón Pero en mi tentación Te está rica en todos los ángulos Me quites el estrés como lista de reproducción Si quieres órgano puedo ser tu voluntario Uno de esos eventuarios Palabras y sí que te mueves en mi acuario Pero el código es cero comentario Quería conocerte hace tiempo Aunque ya fuimos algo, pero eran otros tiempos Por allá, por el año 1500 Quiero actualizarte el monumento Y tranquila, no te muevas Déjate Al oído me susurra Mátame Y esta noche quedé entre tú y yo Una noche loca loca los dos Si no la cuida mucho se le va Y si no se le da, a mí sí se me dio Y no se le dio, no te preocupes Tú solo mantente alerta Los corazones rotos andan en oferta Eres exitiva y tienes la herida fresca Yo soy positivo y espero la puerta abierta Para poder entrar en ti Y matarme con aquello Lo que un día yo te di Rando chupones en tu cuello So que dale easy Una demonio pa' un defecto de la Tootsie Una R&B de lo que hace de la Yeezy Si la festiva no lo quita por el Lucy Baby anda suzy Si tú ¿Quién motivo suficiente para que pueda gustarme? El humo pasártelo De boca a boca para no poder olvidarte Colix online, K-I-B, L-E-I-Z Yo soy Natasha y no disbloque Yo Ligina produce DJ Lino Walson de fucking A Walson de fucking A Hmmmm Jo Birds Quise De Lino Walson de fucking Speaker Ca Con hija A star Shawn France Craft Anime aj